... Cada año desde la Federación de Pensionistas y Jubilados... ...realiza un Observatorio Social de las Personas Mayores... ...el cual tiene como objetivo analizar la situación... ...en la que se encuentran en este colectivo... ...y sus condiciones de vida. Teniendo en cuenta que estamos hablando ya de un 18%... ...de la población que hoy pasa de 65 años... ...y que posiblemente cuando llegue el año 2050... ...las personas mayores serán el 30% de la población. Por lo tanto yo creo que es un elemento... ...a reflexionar por el conjunto de la sociedad... ...sobre todo si queremos conseguir el objetivo... ...que marca la Organización Mundial de la Salud... ...en el tema de envejecimiento activo... ...que no es otra cosa que el conjunto de oportunidades... ...que deben tener las personas mayores... ...para desarrollar un envejecimiento... ...en condiciones de vida saludable. Lo que pretende este documento es que las personas mayores... ...no queden en el olvido y se implanten más medidas... ...para mejorar su situación como pueden ser. Esto se basa en tres pilares fundamentales... ...una atención a la salud... ...una situación de dependencia en condiciones dignas... ...fundamentalmente tanto en política de atención a domicilio... ...como en residencia... ...y una participación activa en la vida social... ...tanto en el acceso a las transformaciones digitales... ...como en la participación activa... ...a través fundamentalmente de los centros de participación activa. Ese es el conjunto que trata este estudio... ...y por lo tanto sirve también de instrumento... ...para que desde el sindicato reclamemos a las administraciones públicas... ...que el 20% de la población española mayor de 65 años... ...necesita unas políticas activas... ...unas políticas de atención y de cuidado... ...que merece la pena... ...sobre todo la gente que ha trabajado durante toda su vida... ...por hacer grande a este país también. Según este dossier... ...las listas de espera y la falta de recursos... ...tienen un impacto directo en las condiciones laborales... ...y profesionales de las mujeres... ...en su mayoría son ellas las que se encargan... ...de cuidar a personas dependientes... ...aumentando la brecha salarial y de las pensiones. Las mujeres tenemos a lo largo de nuestra vida laboral... ...una vida laboral por así decirlo... ...muy inestable... ...con continuas entradas y salidas... ...con muchas interrupciones... ...esto se debe principalmente a que las mujeres somos... ...las que nos ocupamos de los cuidados... ...tanto de los menores como de los mayores... ...también ocupamos puestos de trabajo... ...empleo muy feminizados... ...que además son muy mal... ...son los que están peor pagados... ...esto supone no sólo que haya una brecha salarial... ...durante nuestra vida laboral... ...sino que también existe una brecha de pensiones... ...las mujeres cuando nos jubilamos cobramos un 33% menos que los hombres... ...esto supone que la pensión media de mujeres son 877 euros... ...mientras que la pensión media de hombres son 1.315 euros. ...con respecto al sistema de atención a la dependencia... ...destacar las cuestiones positivas... ...y es que el número de personas atendidas se ha incrementado de forma importante... ...en todo el estado... ...estamos hablando de aproximadamente 1.400.000... ...quizá un poco más... ...de lo que hay que destacar que una parte importante son mujeres... ...estamos hablando de personas mayores de 65 años... ...una parte importante son mujeres... ...especialmente a partir de los 80 años... ...mientras que el sistema... ...antes de los 65 años lo que más atiende son hombres... ...es decir que hay una diferencia importante... ...en cuanto a las personas que atiende... ...y luego en la parte negativa pues destacar lo primero... ...las listas de espera que siguen siendo muy altas... ...estamos en torno al 14% de las personas... ...que están en lista de espera... ...y el tiempo que se tarda en recibir la prestación. En los últimos años España está marcada por el empejecimiento... ...que viene sufriendo su población... ...al igual que el cambio digital... ...con el que las personas de edad avanzada... ...se encuentran cada vez con más dificultades en su día a día. En cuanto al cambio digital de los mayores... ...su integración pues es un problema... ...bastante amplio que tenemos en este país... ...donde las tecnologías de la información y la comunicación... ...pues son un gran hándicap para muchos mayores... ...y donde reclamamos... ...sobre todo para una población de mayores... ...por encima de los 75 años... ...que ahí sí que no se puede dar ningún tipo de formación... ...porque no es posible... ...reclamamos una presencia más activa... ...tanto en administraciones... ...como en entidades bancarias, etcétera... ...donde sea una atención personalizada de los mayores". La última tendencia que se viene registrando en nuestro país... ...es que los hombres y mujeres... ...tienen una esperanza de vida similar... ...cuando era habitual que estas últimas... ...tuvieran más longevidad... ...las pensiones son muy importantes para estas personas. Precisamente las últimas reformas... ...habidas con... ...sobre el tema de pensiones... ...van en la línea de garantizar efectivamente... ...primero, darle fiabilidad al sistema... ...y en segundo lugar... ...tratar a través de nuevas medidas que se han tomado... ...tratar de garantizar... ...que las generaciones futuras... ...y fundamentalmente... ...el barrio boom, como se le suele llamar... ...que nos va a llevar a una situación... ...importante o preocupante... ...en próximos años... ...y se trata precisamente de garantizar... ...que esta circunstancia... ...con las medidas que se están tomando ahora... ...se garantice el futuro de las pensiones. Estamos hablando que las pensiones suponen aproximadamente... ...algo más del 12% del PIB... ...que va directamente a las personas para gasto corriente... ...porque el gasto... ...las personas que reciben pensiones... ...casi todo lo utilizan en gastos corrientes... ...pues para poder vivir... ...es decir, que son un motor muy importante... ...para la economía, ya digo... ...tanto de los barrios y de las ciudades... ...como de las zonas rurales... ...y muy especialmente de las zonas rurales quizá, ¿no? Por lo tanto, según el sindicato... ...es necesario hacer más inversiones... ...en políticas de salud... ...más profesionales sanitarios... ...acabar con la brecha de género en las pensiones... ...y facilitar la transformación digital. ...el